¡Suscríbete! 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 ¡Sí señor, sí señor! Tú, tú, tú verás la fórmula, pero tienes que continuar Esquiva o te sace de tu sombra, me delcoco si quieres pasar Voy bien, me está alucinando, no quisiera tener que parar Voy bien, me está preguntando ¡Sí señor, sí señor! ¡Sí señor, sí señor! ¡Sí señor, sí señor! Música Si estudias o trabajas cualquier cosa podrías hacer Controla bien cuando subes o bajas siempre sabes lo que debes responder Hoy bien, me está alucinando, no quisiera tener que parar Hoy bien, me está preguntando Sí señor, sí señor Sí señor, sí señor Sí señor, sí señor Sí señor, sí señor Siempre está nublado y tienes fe en el sol El tiempo pasado nunca fue mejor Nadie quiere amar, nada que esperar Una vida más tuvo a que más dar Poco que ganar, nada que perder Perdía para morir, la noche para vivir Apuestas no me encuentras sentido Todo enamorado de lo resto ¿Qué dice no? ¿Estás preparado para el rock and roll? ¿Qué dice no? ¿Estás preparado para el rock and roll? Demasiado tarde para regresar Perdido en las calles que prohíben soñar Con tu tonte cuantada, ¿a dónde llegarás? Con malos días el puesto te atrapará La deriva en la oscuridad Buscando en la mañana una mentira más Apuestas no me encuentras sentido Todo enamorado de lo gastronomí ¿Qué dice no? ¿Estás preparado para el rock and roll? ¿Qué dice no? ¿Estás preparado para el rock and roll? Si no pasara la vida entera Sobreviviendo en la carretera Comprendería la diferencia Entre mendigos y princesas La pesadilla no tiene el final El espectáculo ha de continuar Lo vuelves a intentar De saber tan mal Puede amanecer otra vez tarde Demasiado joven para competir Demasiado viejo para tener fe A por estas doble contra sentido Quién dice no? ¿Estás preparado para el rock and roll? ¿Quién dice no? ¿Estás preparado para no cantar? ¿Quién dice no? ¿Estás preparado para no cantar? ¿Quién dice no? ¿Estás preparado para no cantar? ¿Estás preparado para no cantar?